Oye, ¿para usted qué tal si está saliendo del Valle de San Fernando? Por acá también sobre la 405, la 118, por acá las cosas se ven excelentes. Ah, sobre la 210 también allá para todos ustedes que viven en la zona de Full Hill. Muy buenos días a usted. Las cosas fluyendo también para ustedes que está saliendo del IE sobre la 60, cerca de la 57. Todavía no estamos viendo esos atorones que usualmente vivimos. Ahora, sí tenemos un accidente sobre la 10 West, ahí cerca de la autopista 5. Afortunadamente ya está en el costado de la derecha, sin embargo, sí está causando algo de actividad por ese rumbo. Si usted transita por allá, tome sus precauciones, baje la velocidad, especialmente si está viendo que hay actividad por allá. Con eso, nos vamos a nuestras cámaras de CalChance.